Hola Lesita, en este video hemos recopilado todos los hermosos momentos que hemos pasado durante todo este año a tu lado. Y aunque todavía estás muy pequeña ahora y no entiendes lo que está pasando, sabemos que en unos años lo entenderás, y así como toda la alegría que sentimos al estar a tu lado. Y queremos dedicártelo, porque te amamos. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, El que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, El que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Nunca jamás sentí una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Nunca jamás sentí una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Nunca jamás sentí una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Nunca jamás sentí una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Nunca jamás sentí una alegría así, que bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Gracias por ver el video. Si no Smackú está reunido. ¡Suscríbete! 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 También queremos agradecer de forma muy especial a ustedes que se han dado el tiempo en este día tan especial para nosotros, para Alesia, de haber venido a la celebración de su primer año. Queremos también pedir a Dios que los pueda bendecir, que puedas disfrutar de este día especial con todos nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!